Aplausos 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 Y te lo harás Me llenas de la mano Me llenas de los grandes Yo soy tu niño de la iglesia Y tú me castigas Los abuelos Me llenas de la iglesia 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 Y tú me castigas Los abuelos Me llenas de la iglesia 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 Y por supuesto, no la vamos a dejar de así. ¡Otra! 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 Como que nos gustan, como que nos gustan. Chupito, ahí vais, va. Deja de ahí. Vamos. ¡Vamos! ¿Y si no la repetimos? ¿Y si no la repetimos, les parece? ¿Es año? ¿Es año? Vamos. 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 Ven, siéntate a mi lado. Ven, siéntate a mi lado. ¿Cuál es lo que decíbe? Tú debes saber. Es cierto que te amaba. No me hayan viento. Pero el amor se estaba. No me hayan viento. No me hayan viento. No es que me pegue a tu lado Y si no me entiende Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós y a mi amor Y que estar por siempre me ha recibido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte Tu triste decisión Y aunque el corazón lo tengo herido Si no puedo tenerte Estos después adiós No podemos fingir Cuando el amor se ha visto No quiero que te afanes Pensando que naces Yo quiera que te quedes a mi lado Volvemos el recuerdo De la primera vez De la voz Hemos dado Para decir adiós y la vida Y que estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti algún día Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Para decir adiós Para decir adiós Y que estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti algún día Y que estaré por siempre agradecida Y que estaré por siempre agradecida Y que estaré por siempre agradecida Y que estaré por siempreblind ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!